La trayectoria ya yo la califico, podría ponerle el adjetivo de totalmente satisfactoria, porque en el momento en que abrí este negocio, yo mismo pensaba, me he metido en esto, voy a ver cómo funciona, y la verdad es que ha funcionado bien. Hombre, es un negocio que no es un bar, ni es una tienda de ropa, ni una tienda de zapatos, entonces digamos que tiene una línea así ascendente, pero bastante tendida, digamos que no es así. Entonces yo estoy muy contento, llevo siete años y pico trabajando en dos locales diferentes, y yo estoy incluso sorprendido de que el negocio vaya bien. Oye, vaya bien, ya te digo, tener una librería es un poco tener un negocio para ganar un poco de dinero, pero tú no abres una librería para hacerte rico, ¿vale? Tú abres una librería porque te gustan los libros, porque es un negocio que es muy bonito, en el que conoces a mucha gente, y aparte de vender libros, pero desde el primer momento yo estaba un poco ahí diciendo, bueno, voy a abrir, a ver qué pasa, pero desde el primer día que abrí, pues vino gente, empecé a vender libros, y poco a poco, en estos siete años que llevo trabajando, pues siempre ha sido una línea ascendente, ascendente, no con grandes picos, pero siempre ascendente. Entonces, no sé, estoy muy contento de cómo ha ido el negocio y de cómo va, y espero que vaya en el futuro así o mejor, y espero estar muchos años trabajando aquí. No hay ningún negocio como este, en Linares, que es un negocio bastante particular, y bueno, el negocio de los libros, no se ven muchas librerías de segunda mano por ahí, por el mundo, bueno, se ven muchas, pero en ciudades más grandes y tal, entonces en Linares, yo no tengo competencia, quiero decir, es que el que quiere vender un libro viene y me lo vende a mí, o yo voy y busco, porque bueno, entra en libros también, pero no somos competencia, porque ellos son libros nuevos. Yo he sido siempre cliente de librerías de segunda mano, desde hace muchos años, desde que conocí el negocio de los libros de segunda mano, pues siempre he sido cliente, sobre todo en Madrid y en Granada, que he vivido muchos años, entonces he conocido allí libreros, y he sido cliente de muchos años de librerías de segunda mano. Entonces, al mudarme a vivir aquí con mi mujer, yo estaba trabajando en otro sitio, y esto es que es cierto, yo después de comer, me tumbo un ratito a leer, y en una tarde de esas que estaba leyendo, pensé, pero vamos a ver, aquí no hay ninguna librería donde yo pueda comprar libros de segunda mano, siempre pedía por internet y tal, y entonces fue como una especie de epifanía que tuve ahí, y dije, bueno, ¿y por qué no monto yo un negocio de estos? Y empecé a pensar, ¿cómo puedo conseguir los libros? Voy a buscar un local, temas económicos y así, y entonces empecé a buscar un local, empecé a buscar financiación para montar un negocio así, había facilidades también en cuanto a pago de autónomos y todas estas cosas, y entonces con un pequeño préstamo y un local chiquitito, pues monté el negocio, que no era como es así, como lo veis ahora, era con mucho menos libros, un local mucho más pequeño, mucho más feo, pero con muchas ganas, pues intenté montarlo, entonces, básicamente es eso, me llevó a montar este negocio el ver que aquí en Linares no había un negocio parecido, y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿qué hago? Y bueno, fue un poco así tirarse un poco a la piscina, porque cualquier emprendedor, que nos llaman ahora, cuando tiene una idea de negocio siempre tienes un poco de miedo, a ver cómo va a ir, o venderé o no venderé, depende del tipo de negocio que tengas, pero es un poco tirarse a la piscina, sin saber muy bien si el negocio va a ir bien, o no va a ir bien, o vas a poder seguir abierto o no, pero fue algo así, como diciendo, ¿por qué tengo que pedir libros por internet? Pues voy a montar yo un negocio, a ver qué pasa, entonces, bueno, me estuve informando con también amigos libreros de Granada, preguntándoles cómo, pues temas de cómo consigues tú los libros, y me asesoraron un poco, y ya te digo, hasta el día que abrí, fue un proceso de preparación, de buscar local, de buscar financiación, tal, a lo mejor de dos meses y pico, pero vamos, el día que abrí, pues estaba un poco así, como diciendo, bueno, a ver si viene alguien a comprar algún libro, pero sí, vino gente, vino gente, y de hecho sigue viniendo gente. No es una librería muy grande, aquí se ven muchos libros, parece que hay muchísimos libros, pero no son tantos, la mayoría de los libros que hay aquí, los tengo en la cabeza, sé más o menos dónde está cada libro, porque no es una librería muy grande, no tiene muchos ejemplares, 8.000 libros parecen muchos, pero no son muchos, porque hay otras librerías que tienen muchísimos más que estos, pero vamos, ahora mismo estaremos un poquito por debajo de 9.000 ejemplares, después estos en internet, a la venta, vamos, que son los que se ven aquí, así. Y bueno, en cuanto a cómo llegas a este número de ejemplares, pues bueno, aquí todos los días viene gente a ofrecerme libros, todos los días. Hay gente que los quiere vender, hay gente que me los regala, y ya sabes, nosotros dependemos un poco de las circunstancias de las familias, hay gente que vende pisos, hay gente que compra pisos y tienen libros y no los quieren, o tienen que vender un piso y el inquilino nuevo no quiere los libros, entonces ahí estamos nosotros. Antes comprábamos muchos más libros, ahora seleccionamos mucho más lo que compramos, porque ya sabemos un poco lo que se vende. Y también no nos dedicamos a todos los libros, a todos los géneros, simplemente trabajamos literatura, poesía, teatro, narrativa, historia, filosofía, cosas así. Es decir, cosas de las que yo más o menos puedo asesorar a mis clientes, porque hay otro tipo de cosas, pues que no sé, libros técnicos, libros de carreras y cosas así, pues no trabajamos. Normalmente los clientes de librerías de viejo o de segunda mano como esta, pues buscan sobre todo literatura, narrativa, poesía, teatro o así. Luego hay muchos clientes, estando en Linares, pues que buscan libros relacionados con la historia de Linares o con aspectos conectados con Linares, que es difícil sorprender a estos clientes, porque cuando vienen, pues te van preguntando, oye, tienes esto, tienes esto, tal, tal, ese ya lo tengo, ese ya lo tengo. Es difícil, pero bueno, la verdad es que mi clientela es muy heterogénea. Tengo clientes del instituto y tengo clientes de 90 años, entonces cada uno va buscando diferentes cosas. Pero vamos, teniendo lo que yo tengo aquí, la gente no viene buscando aquí libros de oposiciones o libros de carreras o así, entonces la gente viene pidiendo, buscando literatura. Es importante que la gente sepa que tiene comercios a los que acudir en Linares, donde comprar cosas, porque estamos en la era de internet y de los pedidos online y de hacer en tres clics, clac, 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 lo tienes en tu casa. Y yo creo que es importante que la gente sepa buscar o intente buscar las cosas que necesita en los comercios locales, ya sea una camiseta o un puerro. Entonces, creo que el sector comercial es muy importante, ya que, bueno, igual no tenemos otro potencial, pero eso siempre es importante. Eso siempre es importante. También la Cámara de Comercio está un poco intentando actualizar e impulsar este sector comercial con actividades culturales asociadas, con la noche en blanco y todas estas cosas y el centro comercial abierto. Y yo creo que eso es bueno, eso es bueno. De hecho, hay, bueno, ha habido eventos que se ha visto que la gente ha respondido muy bien, otros no tanto, pero siempre no hay que dejar de intentarlo. Porque si no, digamos que el municipio o la ciudad o el pueblo, como lo quieras llamar, pues se vuelve un poco triste, ¿no? Un poco, entonces, hace falta que la gente salga también a la calle y vea... Y la calle es importante para, en este mundo de redes sociales, que son la antítesis de la sociabilidad, yo creo que hace falta sacar a la gente para que se vea en la calle y que se hagan cosas también. Aparte de los libros, pues también vendemos discos de vinilo. Que es una apuesta un poco personal. También hay un auge ahora también por el coleccionismo de vinilos. También es una cosa muy personal, como digo. Y bueno, y desde siempre... A mí me ha gustado aprovechar el espacio para no solo la venta de libros. Bueno, de hecho, yo en mis redes sociales o en mis notificaciones, en internet y tal, pues siempre pongo por ahí que el espacio está disponible para quien quiera utilizarlo. De hecho, aquí, en este local y en el otro que tenía, se han hecho conciertos, se han hecho sesiones de fotos para modelos, para diferentes cosas. Se han grabado vídeos de músicos. Y a mí lo que me gusta mucho es organizar conciertos dentro de la librería. Y sobre todo, me gusta invitar a artistas locales. Artistas locales, que se crea un ambiente muy bonito y se hacen unos shows muy interesantes. En el otro local hicimos cuatro, cinco o seis conciertos o así. Y en este local, antes de la pandemia, hicimos un concierto que estuvo muy bien. Y luego llegó la pandemia y hemos estado un par de años y pico, así un poco parados, porque bueno, con estas restricciones de aforo y estas cosas. Pero bueno, hace cosa de un mes hicimos un conciertillo y bueno, ya estamos proyectando hacer alguno más. También hemos hecho presentaciones de libros. De hecho, la oferta para este tipo de eventos es grande, porque te llegan correos de gente que escribe libros o de editoriales que se ofrecen para utilizar tu espacio para presentación de libros de una torre en concreto. En ese aspecto, siempre estamos abiertos a este tipo de cosas. Y la verdad es que si me pongo a contar, incluso hay cosas que me estoy acordando ahora que ya las tenía un poco olvidadas, pero ya te digo, sesiones de fotos con modelos ha habido aquí, han grabado vídeos, algunos artistas, así, porque les ha gustado el espacio. Son gente que viene y me lo propone, no es que yo lo busque, es que la gente pasa por la calle y ve el local e incluso los clientes me dicen oye, ¿qué local más bonito tienes? ¿Qué tal? No sé qué. Y la gente, la gente que se dedica un poco al arte, a la música, pues siempre vienen y me ofrecen, pues das conciertos o grabar, o la verdad es que es un sitio que se ofrece mucho a promoción. Bueno, entonces yo estoy, vamos, a mí me encanta. Aparte de que yo soy muy fan de la música y de la música en directo, como decía antes, cuando me mudé aquí a Linares a vivir, yo eché en falta mucho una librería de libros de segunda mano y conciertos, conciertos en cualquier sitio, en la calle, en un bar, en una sala, donde sea. Y entonces dije, bueno, teniendo yo un espacio, pues voy a aprovecharlo. Y la gente encantada, vamos, en cuanto, vamos, que no me hace falta ni llamar a nadie. La gente viene y me dice, oye, podríamos tocar aquí o tal o cual. Y bueno, ya estamos, parece ser que ya hay un poco más de, se está reactivando un poco la cultura y los shows y los espectáculos. Y bueno, ya estamos ahí hablando con gente a ver si organizamos alguna cosa. Hombre, claro, por supuesto que lo animaría a cualquiera que quiera montar un negocio. Creo que es bueno para la ciudad. Creo que es bueno que la gente tenga iniciativa y sobre todo que sean creativos a la hora de montar un negocio. Porque yo he vivido en muchas ciudades de España, en muchos sitios, pueblos, ciudades y muchos sitios. Y tú vas viendo que el comercio o los locales son, casi siempre son tiendas donde se venden cosas y sobre todo ropa y zapatos y bolsos y así y bares, básicamente. De hecho, cuando se monta un negocio que es un poco diferente, es muy difícil mantenerse. Porque yo mismamente, cuando estaba en el otro local, un poquito más abajo en esta misma calle, he tenido, pues así a bote pronto te puedo decir que cuatro o cinco vecinos con diferentes negocios que han tenido que cerrar. Pues porque no eran negocios, digamos, típicos. Había una chica que tenía una tienda como de regalos, otra chica que hacía algo de manicura y no sé qué. Y al final los negocios que siempre se mantienen son los bares y las tiendas de ropa. Entonces yo animo a la gente, que es difícil, porque yo mismo cuando monté mi negocio, como digo, me tiré un poco a la piscina. Pero bueno, yo he sido siempre así de tirarme a la piscina un poco. Pero creo que la valentía se recompensa. Yo creo que hay que ser positivo y hay que ir con la intención de que si tú montas un negocio, pensar que te va a ir bien. Porque si no piensas que te va a ir bien, entonces mejor que no lo abras. Pero bueno, yo animo a cualquiera, sobre todo a que sea creativo, a que tenga una idea o desarrolle una posible idea que tengas e intentes buscar la forma de materializarlo. No puedo decir nada más que eso, porque aquí estoy yo vendiendo libros de segunda mano, pero no es porque sea Linares, es que en cualquier sitio las librerías son un oficio y un negocio que se está perdiendo un poco. Pero yo confío, yo sé que hay mucha gente que le gustan los libros y de hecho me lo está demostrando la gente que entra aquí, la gente que me comenta, la gente que ve mi negocio y entonces hay que ser positivo frente a esto. Así que no puedo decir otra cosa, nada más que el miedo es un estado de ánimo. No hay que tener miedo, hay que perseguir tus sueños un poco y sé que es difícil, burocráticamente, económicamente es difícil, pero en lo difícil está el aliciente, en intentar superar esas adversidades para que en un momento puedes crear un negocio que esto lo he creado yo, lo he montado yo, lo he trabajado yo y eso vale más que cualquier cosa. Así que ese es mi mensaje. La opción fácil es, no quiero decir que sea la opción fácil, sino como algo más plausible o más tangible es irte a buscar oportunidades en otro sitio que no sea, digamos, en tu pueblo. Hablamos de una hipotética persona que sea de aquí. Ir a buscar oportunidades fuera, pero yo creo que lo valiente realmente es, y teniendo en cuenta la situación económica y social que tiene Líones, yo creo que lo valiente de verdad es quedarse aquí y desarrollar tu actividad aquí, ya sea un negocio, ya sea estudios, ya sea lo que sea. Yo creo que lo valiente es quedarse aquí y trabajar, porque eso es trabajar para el futuro de la ciudad. Yo sé que es difícil, que es difícil, pero creo que la recompensa, si consigues lo que buscas y si persigues tu sueño, que ya puede ser cualquier sueño, o sea, cualquier cosa que te guste hacer, yo creo que lo valiente es hacerlo aquí, hacerlo aquí. Y más en la situación en que está Linares, porque es difícil, sabemos que es difícil, tanto socialmente, económicamente, burocráticamente, hay muchas pegas y muchos obstáculos que superar, pero el camino es lo que te llena. No es ni el principio ni el final. Yo creo que nunca hay un final, sino siempre hay un camino continuo. Y en ese camino vas aprendiendo, vas superando dificultades y cuando tú más o menos has conseguido lo que buscas, eso es una recompensa que no se paga con dinero, que no se paga con nada. Se paga con la propia recompensa de haber hecho lo que tú quieres en tu pueblo, digamos. Y yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, pero ya me siento como si fuera de aquí.